Está en Ciernes una alianza estratégica con Corea del Sur, eso fue en todo caso lo que anunció el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Corea del Sur el día de ayer en Palacio de Gobierno. El presidente Mala estuvo hace un par de semanas en Corea, se han firmado una serie de acuerdos y al parecer estos acuerdos tienen una muy amplia gama de variables, de elementos, incluso en temas de defensa. Entonces hemos invitado al embajador Eduardo Ponce y a Andrés Gómez de la Torra que es especialista en defensa para conversar acerca de qué significa esto, por ejemplo ya no vamos a comprar los Tucano al parecer a Brasil si no vamos a comprar unos aviones coreanos, incluso se fabricarían aviones coreanos en el Perú, se fabricarían barcos, en fin, hay una amplia gama de asistencia técnica y tecnológica de Corea del Sur al Perú sobre lo que vamos a conversar. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va a quedar? Buenas noches, Jaime. Bueno, embajador, quería comenzar preguntándole eso. A mí me ha sorprendido esta noticia, ¿qué implica, qué cosa significa esta asociación estratégica integral, así como ha sido presentada? Y bueno, ¿qué implica en relación al Brasil con quien también teníamos una asociación estratégica, digamos que ya sería quizás menos estratégica? No lo sé, en fin. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? ¿Qué comentario nos puede hacer acerca de esta decisión? Bueno, en primer lugar, que a partir del gobierno del señor Toledo, la calificación de estratégica ya no me asusta ni me impresiona, ¿no? Porque todo lo que se quiere presentar como más importante de lo que es, se le califica inmediatamente de estratégico. Bueno, pero esto sí parece bastante importante. Esto parece muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. En una serie de elementos. Yo creo que será muy positivo en la medida que se concrete y además en la medida que no signifique pelearse con otros, ¿no? Porque el hecho de comenzar relaciones eficaces, productivas, importantes y proyectadas a futuro tecnológicamente, especialmente en el campo de la defensa, en el que creo que tenemos algunos baches muy importantes, no significa, como se dice en la prensa de ayer, que se puede resentir la relación, y menos todavía con un vecino tan importante como es el Brasil, ¿verdad? Sería indeseable desde todo punto de vista que eso ocurriera, y me parece que la pericia diplomática está de por medio, para tener este tipo de relaciones con los países que realmente nos interesan y que a ellos les interese tener ese tipo de relación con nosotros. El viaje... Embajador, fíjese, el canciller dijo, el canciller de Corea, del sur, que Corea colaborará con los ambiciosos planes de Perú de instaurar un centro de ciencia y tecnología. No sabíamos que teníamos ese plan. Mi gobierno está dispuesto a esforzarse al máximo para la transferencia de tecnología en los sectores que el Perú necesita. He estado mirando una información y el Perú ha solicitado transferencia de tecnología en una serie de aspectos que van desde la alpaca, la quinoa, pero hasta, en fin, una serie de otras cosas. Y en materia de defensa dijo que su país va a aportar la producción conjunta de aviones, producción conjunta de aviones de entrenamiento, así como en los buques de la Marina de Guerra del Perú. Es decir, vamos a fabricar buques también, junto con ellos. Bueno, y aparentemente vamos a comprar estos aviones en lugar de los tucanos. Quizás por eso se refiere usted al problema... Bueno, aparentemente, y por lo que habíamos escuchado hace algunos meses, había algún preentendimiento con el Brasil, por lo menos como para comprar los famosos tucanos, que el Brasil nos quiere vender desde hace mucho tiempo. No sé con qué tipo de transferencia tecnológica vengan, porque es lo que más interesa en este momento, ¿verdad? Pero los tucanos, por ejemplo, tienen una experiencia de operaciones importantísima en Colombia, ¿no? Fue con tucanos que se hizo la operación para capturar a Reyes en territorio ecuatoriano, fue con tucanos parcialmente, ¿no? Porque el grueso son los helicópteros que se hizo la operación para capturar al famoso mono Jojoy, ¿no? Entonces, evidentemente los tucanos son aviones que sirven para eso. Muy prácticos. Pero lo que yo intuyo de los entendimientos con Corea, se me ocurre que son muy interesantes, pero son germinales, ¿no? Aparte de que en términos de asistencia técnica y este tipo de cosas, el idioma es siempre muy importante, ¿no? Y aunque los peruanos entiendan mal el portugués, los portugueses, los brasileños entienden muy bien el español. Entonces, ahí hay una cosa que puede facilitar. Bueno, pero el presidente Humala debe haber aprendido coreano, ¿no? Bueno, no me abstengo de especular. No sabemos, pero los coreanos deben hablar inglés. Ahora, parece que el coreano, el inglés hablado por los coreanos no es muy comprensible, ¿no? Pero es buena idea, creo yo, que los entendimientos estratégicos que comporten el elemento de defensa y militar no necesariamente estén dados con un vecino que, digamos, es un poquito más grande que nosotros como el Brasil, ¿no? Este, no quiere decir lo contrario de ninguna manera como el Brasil. Tenemos que privilegiar la relación, es obvio. Pero me parece muy bien que con el Asia-Pacífico hagamos entendimientos muy proyectados al futuro. Si Corea quiere hacer una transferencia de tecnología compleja y variada, me parece aún mucho mejor y mucho más prometedor. Y si el presidente se ha pasado, es decir, ha hecho una gira al Japón y luego a Corea, eso me parece muy acertado porque solidifica nuestra relación con el Asia-Pacífico, ¿verdad?